¡Suscríbete al canal! 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 Ya, no importa. Pasé, que era lo que quería. Acá hay un... Perfecto. Si, algo me acuerdo. Ya, aquí no hay nada. Ya, entonces aquí entra. Perfecto. Si, algo me acuerdo. Ya. Uno es la que tiene... La... Y no está acá. B-Switch. Ya. Una vida. ¿Eso había ahí arriba? ¿De verdad? No creo que la hayan puesto. ¿De verdad veo una vida aquí? Se lo juro que no recuerdo. Vámonos de aquí, mejor será. Estoy puro hueviando. ¿Se dan cuenta? Estoy aquí y todavía no saco ninguna puta estrella. Perdón, moneda estrella. Ya. Perfecto. Y el de aquí venía. ¿Por qué sabía que me había acordado de algo? Ven. Salto. Si, algo me acordaba. Ya, explotaste. ¿Necesitaría esa bomba? Me tinca que no. Ya. No saqué ninguna moneda de Julián. ¡Ah! ¡No! Sabía. Por abajo. ¡Sáltalo! No. Salto, chico. Salto grande. Perfecto. Ya. Ya. No. Esto estaba mal. Entonces. Salto. 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 Puta la hueá. Último intento. Si no, lo voy a terminar por abajo. Salto. Salto. Ya. A la mierda. Sigo diciendo. ¿Por qué me dices que estás bien, we? Si sigo diciendo. Me he mandado puras cagas. De verdad no me sé cuáles son los niveles que pasé, pero... De que los pasé, los pasé. Eso es lo único que me acuerdo y que me importa. Por ahora nada. ¿Ya? Dejemos esto. Esto aquí. El balco de la monía. El balco mundo 2. Eso. Que me metan el bullet bill en el hoyo. Perfecto. De nuevo. Ya. Salta. Salta. Una bobomba. No te pesco. Chucha. Ya. 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 Creo que vamos a hacerlo... Rápido. Ya. Perfecto. Salto de aquí. Aquí. Una gallapa. Perfecto. Que no me va a servir de mucho. Que no me va a servir de mucho. Me asusté, güey. Ya. ¿Se dan cuenta de lo que les dije? Que no me va a servir de mucho. ¿Qué? ¿Qué? Eso me interesó. Esto que está aquí me... Me interesó mucho. Eso no estaba. En el juego original... Eso no estaba. Entonces... Las cosas que son novedosas... Hay que agarrarlas. Ya. ¿Y eso para qué fue? Eso fue una trampa. Es una trampa. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Agáchate. Salta. Vuelve a saltar. Y vuelve a pasar. Perfecto. Vámonos de aquí. Será mejor porque... Hay puras trampas. Y yo como soy ingenuo... Caigo en las trampas. Hay una moneda. Hay algo aquí. Me tinca que hay una señal... De que aquí hay algo. Es como... Destrúyeme. Ya. Voy a grabar. Solamente porque quede con la duda. Ya. Mish. Buena. Me gustó. Nunca lo hubiera pensado. ¿Qué? ¿Qué anda haciendo un thrump? Ahí. No. Ya. No. No. Ya, salgo en el pipe verde Es lógico Ya, la moneda verde Ya, ok O sea, este castillo es interminable Ok, ya lo entendí Gracias Por lo menos saqué una moneda Ya, con eso me conformo Sí, 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 soy un juego muy conformista ¿Qué me das? ¿Me das algo interesante? Ya Perfecto ¡Venga, weá! ¡Ya! ¡Juega bien la weá con Chetumari! Ahí sí Voy a grabar solamente porque soy un medoso de mierda Era con... ¿Con qué era? Eh, sí Era con... X ¡Muere! Voy a ir con cuidado solamente Porque soy un cobarde Ya Ya Vamos a grabar aquí Algo me dice que puedo bajar así No No podía Aquí me voy a sacar la chucha Esto de que te fusiona en juego huele un poco complicado a veces Si estoy callado Es porque estoy concentrado Así que no me aleguen Ya Chucha O sea, más encima de complicar Es más la existencia que tengo que irme por arriba Algo me dice que hay algo ahí abajo Ya 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 Algo weá Creador del juego que me trollea Ya Otro Free switch Ya 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 Entendí Ya Si entendí Ya Esto es para sur Hacerme gastar mi tiempo, ¿cierto? Te odio A ver Voy a concentrarme porque ya creo que eso es lo que hay que hacer aquí Pero primero vamos a dejar pasar la flamita primero Perfecto Pasa la flamita Dije Vamos a dejar pasar la flama primero Y el huelo primero que hace saltar, weón Estúpido A ver No me puedo afirmar en ese muro Parece que no Bueno Agarremos lo que hay acá abajo nomás Ya Bien chula Funcionó lo que quería Ya Y Ya Sabía que algo tenía que hacer con esto Si no Por nada están estas cosas Ya Vámonos de aquí Corre Corre Ya Volvamos donde estábamos Si Definitivamente Este episodio es el puto castillo, weón Nada más que el puto castillo Estoy en la punta, weón Estoy en la punta, weón Salta 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 ¡Suscríbete! ¿Puedo pasar por ahí? Sí, sí, pues Ya Vámonos de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo venir para acá. Ahí hay un pipe. ¡Vámonos por ese pipe! Ya, la otra moneda. ¡Perfecto! ¡Ya me falta el puro pipe amarillo! ¡Vamos! 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 Ya, sí sé que tengo que ir para allá. Lo tengo claro. Pero aquí sí es... ¡Vatela! Pero aquí siempre hay algo extra que hacer. Entonces por eso prefiero devolverme. Porque no confío mucho en ustedes. No confío. No, no hay nada. ¡Ya, perfecto! ¡Vamos! Entonces, si seguía normal Tenía que irme por aquí Como estoy chico, puedo irme por acá Entonces Consiguiente Me queda ese pipe Y ese pipe me lleva para este otro lado Chucha Ya ¡Chesumadre! Ya Sigamos, mejor será Ya, balsa Güem, me queda demasiado Poco tiempo La dura ¡Tala, güey! Ay, ¿dónde me pongo a grabar, güem? Ya, voy a avanzar Mejor será Porque si no me va a demorar un kilo Avanza, 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 avanza Ya Hay una puerta Ya, ¿y dónde chucha? Me llega esta puerta, güey Estoy en el medio de un reo Esto es un laberinto, definitivamente Ya O sea, me están guiando De que el camino Originalmente no era por aquí Hay una trampa Shut up Si hubiera seguido el camino de moneo Hubiera llegado al Al jefe Bueno ¿Se imaginan quién es el jefe? Exacto Al igual que El New Super Mario Bros 3 El jefe es A ver, ¿puedo hacerlo? No me acuerdo Dejen de acordarme Porque no me acuerdo Si puedo hacer esta cosa No puedo Voy a ver si las puedo matar Tampoco Ya O sea Son spam Y no debería haber agarrado Voy a tratar de matarlo Si no Perfecto Voy a grabar aquí Porque yo sé Como este jefe Ya me acuerdo Pero yo cuando lo vencí Yo lo vencí Siendo chico Entonces era más fácil Cuando es chico Tenéis más posibilidades De salto Por lo tanto Es más fácil Un golpe Chasumari Voy por ti Ahí estás No A ver Entre el lag Y la distancia del jefe Me complica un poco Ya Dos golpes Me queda uno Ya Aquí caí Ah Le pegué Oh Que un concuer Ya Vámonos De aquí Pueda Dije Ah Pueda Voy a terminar Luego el mundo Va a ser un capítulo corto 25 minutos De igual Ya Si me hubiera hecho chico Y me hubiera terminado El juego chico Me hubiera ido al mundo 4 Así que Por una cuestión de lógica Vamos a terminar Pasando ese jefe nuevo Después de que terminemos En el mundo 3 Vamos a dejar Estar la experiencia Hasta aquí chicos Disfruten un minuto La música Reconfortante Del mundo 3 Y nos vamos En el próximo episodio De J Juega New Super Mario Bros 3 DS Soy J Divértese Y nos vemos En el próximo episodio Que estén bien Adiós El próximo episodio Gracias por ver el video.